Resulta que mientras se celebraba el desfile de Macy's del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving múltiples personas decidieron interrumpir el desfile para reclamarle al pueblo estadounidense y al gobierno estadounidense que se unan y protesten a favor de Palestina porque ya saben lo que está pasando en Palestina es muy feo, es muy grave y estas personas han decidido meterse y bueno hacer correr la voz de que oye lo que está pasando en Palestina en Gaza es un genocidio y bueno básicamente decidieron interrumpir todo el desfile la gente estaba enojada y demás pero me parece que es una protesta que la gente tiene que ver para entender lo que está pasando en el mundo si es que vives debajo de una cueva, claro que sí así que hubo múltiples protestantes arrestados como podemos ver aquí en las imágenes varios protestantes aquí fueron arrestados aquí los protestantes se escuchan mucha gente abuchando gente que vive en un mundo de fantasía supongo a ver yo estoy en el desfile y quiero ver el desfile y todo bonito sí es cierto pero que están matando gente está habiendo un genocidio y nosotros estamos aquí haciendo un desfile que no está mal pero que también hay que entender este tipo de personas que lo que están haciendo es enviando un mensaje directo de que oye que sí que el desfile está bien pero que este gobierno o sea este país es responsable de la muerte de más de 14 mil personas y más de 5 mil niños claro y los niños acá no tienen idea de lo que está pasando ok lo más probable que ocurre es que estas personas serán detenidas y luego liberadas sin más pero sí aquí hay gente con pancartas a favor de palestina se las quitaron y fueron expulsados del evento aquí hubo otra protesta les digo fueron múltiples protestas que hubo durante este desfile de Macy's que es uno de los desfiles más populares del mundo ya que se hace cada o sea es muy bonito es un desfile muy bonito y eso sin más yo lo que quiero pensar es que el gobierno de Estados Unidos recapacite en algún momento y decida detener esto es que no tiene sentido lo que hicieron de momento fue los fueron separando poco a poco para que no interrumpieran el el tramo porque esto así fue como inicio todo wow así fue como inicio todo los protestantes se fueron metiendo y pues detuvieron el desfile con un mensaje de free palestine o palestina libre esto era más que necesario porque insisto o sea pareciera que la gente acá como que no entiende como que no entiende nada de lo que está pasando al parecer así que enhorabuena por este grupo ojalá que no les den una o sea que no les pongan cargos muy fuertes porque o sea esto no es no es tan grave o sea no murió nadie no hubo heridos no nada o sea simplemente es gente simplemente es gente queriendo que queriendo hacer conciencia gente queriendo hacer conciencia de que de que hay gente lamentablemente viviendo un infierno en casa hey carlos carlos ¿cómo estás bro? pero si ese es el tema así está la situación de el día de acción de gracias muchas protestas muchos arrestos en fin gracias gracias gracias